Muy buenas mis curiosos y curiosas, yo soy Etusant Murillo, gracias por verme, de verdad muchísimas gracias. Bienvenidos a esta reacción dentro de la reacción a la segunda semifinal de Eurovisión, que la tendréis por aquí. Bienvenidos, como digo, a la reacción por fin de la actuación de España, que ya la suben a YouTube. Ya sabéis que antes de que actúe ella, en la gran final del sábado, los de Eurovisión suben su actuación, que grabó el miércoles, para que esté en igualdad de condiciones. Yo he hecho lo posible y lo imposible por no verla, porque la gente estaba muy pesadita. Primero el sábado pasado se filtró, yo haciendo así, la gente me la pasó y yo, que no quiero verla, no quiero verla. Porque uno tiene la manía, chica, de ser auténtico y de verlo, de verdad, quiero enamorarme o sufrir. En este caso creo que me voy a enamorar, pero que quiero disfrutarla virgen, no sé cómo explicarlo. Entonces, esquivándola del sábado por todos lados. Y aparte la de anoche, que ya la gente las podía subir o no sé qué movidas, yo, deja paso a paso saltando, hasta en el salva me la han puesto, que he dicho como, tengo muchísimas ganas de verla y de vivirlo con vosotros. No me cansaré de decirlo, por favor, españoles y españolas que estáis en Europa, el 14 de mayo, por favor, por favor, por favor, votad a Chanel, averiguad cuál es el teléfono y en el país en el que estáis, por favor, votadla porque estábamos más cerca que nunca de ganar Eurovisión. Es muy complicado, lo sé, y no se venden falsas esperanzas, pero por favor, si podéis, votad. Que además yo me he dado cuenta que en Europa los SMS son mucho más baratos que en España. Que aquí cuestan euro y pico y allí son 20 céntimos, 40 céntimos, votad, por favor, porque lo que llevan es brutal, es brutal. Y eso que todavía no he visto la mejora, la gran mejora, pero he leído muchas cosas y sé que es brutal. Ahora lo veré, ahora reaccionaré con vosotros. Ay, y ojalá emocionarme como cuando vi el Benidorm Fest, que mi favorita era Rigoberta, pero cuando vi esa actuación fue como wow. Y si encima dicen que eso lo han potenciado al 1000%, es como, venga, perdona. Así que nada, vamos a reaccionar juntos a la actuación de Chanel. Maricón, si te entretuve, si te gustó este vídeo, dale a like al vídeo, suscríbete y sobre todo acompáñame porque el sábado voy a vivir en Turín, la gran final, y ojalá vivir que España gana. Es que me caigo del escenario y hago... O sea, me voy a volver loquísimo. Ya de por sí uno es apasionado de Eurovisión. Bueno, no quiero, no quiero, no quiero... Es que no sé qué nos pasa con España, que es como... Sí, pero no, sí, pero no. Es como, me da miedo creerme que vamos a ganar por si luego me llevo la hostia. Pero mira, en la vida hay que arriesgarse, mejor llevarse la hostia, pero disfrutar el camino. ¡Vamos allá! Bueno, estoy muy nervioso, vamos allá, porque se ha hablado mucho de esta actuación, no os puede dar la victoria, voy a disfrutarla con vosotros. Espero que el copyright no me joda la vida. Vamos allá, porque estoy nervioso, no, lo siguiente. Vamos allá, Chanel, a ver si es la maravilla de lo que todo el mundo hablaba. ¡Olé! Aunque el taconeo ahí fingido me sobra. ¡Olé! ¡Ay, los brilli brillis aquí! Muy bien de voz. Leona. Qué guapa estás, coño. Y tus compis están, vamos, que crujen todos. ¡Uh! ¡Ah, esa risa ahí! ¡Ah, disfruta la Europa! ¡Ah, estoy súper nervioso! ¡Venga, ese pelo! ¡Te gusta todo lo que tengo! ¡Carajo de... No entiendo cuando se apaga la luz, que no se ve como se menea el pelo. ¡Yo no me detengo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hasta abajo, rompelo! ¡Ah, es muy pronto la cámara detrás! ¡Olé ahí! ¡Se jodería en el culo me, tío! ¡Oh! ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau, este plano! ¡Ay, la cara de Paul! ¡Ay, el Batman! vamos oh 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 mira como sabes ya cogerte el pelo ahí guau, 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 guau Ay, está desenfocadilla Ay, el abanico que yo el otro marcando paquete Bueno, bueno, bueno Eh, me quedo loquísimo con el final Gracias, tío, ¿qué lleva? Hola Hola, 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 ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? O sea, me quedo, me quedo loquísimo Con ese final Oh Sí que es verdad que tenía las expectativas súper altas De todo lo que me han contado, yo no había querido Ver nada Y sí que veo fallitos de planos de Tío, lo que me mola es su cara Pero ojo, es que es muy fuerte Es que es muy fuerte ese final, es que es muy fuerte Uf, uf, no sé qué va a pasar, eh Ay, por favor, que tenemos un buen puesto Incluso que ganemos Si he de ser sincero, si he de ser sincero Con la mano en el corazón, os voy a decir Lo que ahora mismo me viene, no creo que ganemos Es la sensación que tengo Creo que es una actuación maravillosa Fastuosa, súper bien coordinada Pero no tengo ese feeling de que nos haga ganar Ojalá que sí, eh, yo seré el primero Que vamos, me caeré al escenario Pero, pero, uff, no la veo ganando Por muy poquito no la veo ganando No sé, creo que tiene más magia Sam Raider No sé, no sé, no sé Es verdad que al final se me pone el pelómetro Pero ojalá, oye, ojalá Que yo, no sé, no sé Tengo que ser sincero A mí ya sabéis que me gusta ser sincero Y ojalá ganemos Pero no la veo ganando No la veo ganando Y veo muchos desenfoques en su cara Que no me ha gustado Veo que se apaga la luz cuando le quitan Se quita ella lo del pelo y tal El papapa hasta abajo No se ve como el culo revienta abajo Porque enseguida la cámara viene por detrás Ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero, o sea, me la voy a ver 20 veces Eso desde luego Pero estoy súper orgulloso Súper orgulloso de lo que llevamos este año Qué trabajazo Pero para todo el mundo Ella la primera Sus bailarines Su equipo Coreógrafo El iluminador es brutal María, Eva Toda la gente que está currando allí O sea, gracias Este es el camino Este es el camino a seguir De verdad, o sea Sé que mucha gente verá este vídeo No es eurofan No es eurofan habitual, ¿no? Sino temporal De esto de más Más me gusta eso Pues lo veo Pero de verdad Que este es el camino a seguir Ojalá el Benidorm Fest 2023-2024 Sea cada vez, cada vez, cada vez mejor Cada vez más, cada vez más Pero este es el camino a seguir Currárselo y currárselo Y currárselo Ella es maravillosa Es que todo es perfecto Todo es perfecto Demuestra que tiene voz Es como jurado Estoy aquí con mi papo Te bailo, te canto Y además me encanta la actitud Que tienen ella y todo su equipo De no, se puede mejorar No, se puede mejorar Ojalá de verdad Que el sábado sea mágico Que con la fuerza de la final Con la vibra del público Ya se venga más arriba todavía Pero no sé Estoy muy nervioso No sé No sé si os pasa lo mismo Esta sensación de No quiero pensar que vamos a ganar Por luego no llevarme la hostia Y la depresión Sinceramente Lo que os he dicho antes No siento que vayamos a ganar Pero creo que vamos a quedar En muy buen puesto Y este es el camino Que ojalá me equivoque Y la realidad me haga en toda la carapaz Porque yo soy el primero Que vendrá desde Turín Bueno, desde Milán El domingo vengo desde Milán Vendré desde Milán A España, a Madrid Para ver si celebramos la victoria Porque de verdad O sea, hola Hola Hemos ganado Con esto ya hemos ganado todos Desde luego Porque este es el nivel De aquí para abajo nada, eh De aquí todos para arriba Que estoy súper nervioso Dejadme en los comentarios Que os ha parecido la actuación Si pensáis que vamos a ganar Si no, pero sed sinceros Vuestra intuición No lo que digan unos No lo que digan otros Sino lo que veáis vosotros Yo he visto la actuación De Sun Raider Y a mí es que me gusta mucho Entonces Creo que puede ganar él O incluso otra persona Que no estamos pensando O a lo mejor se lo llevan Directamente los ucranianos Pero bueno No sé Que bueno Dejadme en los comentarios Os leo, os leo Hasta el próximo vídeo Que puede ser Que cuando nos veamos España haya ganado Ojalá sea así Ojalá yo me equivoque Y ojalá sea así Españoles de Europa Españolas Españoles Votad Es nuestro momento Ella lo ha dado todo Televisión española Lo ha dado todo Ahora nos toca a nosotros Nos vemos A disfrutar de Eurovisión Y que gane El mejor país Pero si podemos ser nosotros Mejor que mejor Un besazo enorme Y hasta el próximo vídeo Mua 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 Gracias.